bueno estamos acá reunidos con todo el grupo solo dos santos en el cajito del grupo estamos acá reunidos porque vamos a ir a dar una caminata que gran machete que llevo escucha el arma que tengo yo oye como truena vamos a ir a darnos una una vuelta vieja vamos a ir a ver que tal que talona a ver a ver como lo nos furula por donde lo podemos ir no son muchos porque no lo pueden arreglar y por qué y eso lo hace porque anda con ánimo lo hace porque anda con ánimo es que yo todo el tiempo con ánimo todo el tiempo vamos a ver de donde estoy llegando ahorita yo te dije donde estaba te buscó a las hipotas vieja no es mentiroso no es mentiroso si es verdad que me dijo que buscando a las hipotas no estoy mentirando compadre cuando yo les pedo una mentira me van a acordar este hombre es verdad mira ya que me estoy acordando dijeron de que les iba les iban a pagar la luna de miel a ustedes dos le iban a pagar la luna de miel a ustedes dos no pero es que lo manden el billete ahorita no pero es que la van a pagar bueno estamos y vos y vos por qué estás recogiendo dinero es que dijeron de que les iban a pagar la él dijo que era una multa que los estaba poniendo dijeron no 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 es que dijeron de que les iban les iban a pagar la luna de miel no dijeron hey hacer la recogida ahorita la vamos a hacer a ver soltá yo veo de que vos es que estos crees vos de que quieren que le paguemos la luna de miel nosotros no a la luna de miel a la luna de miel a la luna de miel y que vas a comprar no se va a perder mucho ya está encaminado este pinche vio a meter una bola llena de gusano el que te tira una bola llena de gusano si no quiero andar montando gusano yo creo que hay ajuste ah mira que aquí hay otro a lo que ajuste le di más del dólar le di pero pero más del dólar le di que no vaya a decir que no si le di como 1.75 en pura bichita otro santo pero mire otro santo yo lo que le quiero decir es que por qué motivo usted anda tan así como como emocionado como que se siente no 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 pero es porque el monkey va si no fuera el monkey y fuera bien calladito usted es que yo es que sí y espérate que es que ya salió ya salió por eso ya salió el video el video anterior bueno ayer salió el video donde don santo se declara con monkey de que son pareja y cuál es la hembra y eso es lo que estábamos es que es lo que estábamos analizando nosotros quién será la hembra pero entonces el monkey se dio a creer de que él era la hembra entonces pero también don santo yo no entiendo será que como dijo el sonrillo allá arriba se le da vuelta la tortilla los dos entonces por eso es que pero me dijeron mira cuando se acabe con tanto con monkey le voy a pagar dijo la luna de miel y lo voy a llevar al hotel y al hotel de cameron y entonces y dijeron de que con gastos pagados entonces y dijeron de que con gastos pagados míralo, míralo hay que pagar sinvergüenza no le diga con gastos pagados don santo no pues está bien estará bien esa negrona esa negra va y le digo yo le digo yo no pero es que no es mono sino que es carbón esa negra va esa moreno que estábamos en la calle que conduce hacia el roble en la vuelta del roble ah si ahí está la casa mira así que y el maestro ya mata ese maestro así va bien agarrado y ese nunca se monta en la moto aquí m a hay hay no vamos a hacer la cuenta porque usted roba el techo es el sapo. Dice Elgar que 3 dólares te dio, dices? Dice Elgar que 3 dólares. Yo creo que al 10 te dio, porque yo vivía con los inquietos y te tiraba, dices? Mira, me tiró 10 inquietos, 10 inquietos, 10 inquietos, 10 inquietos, y los restos? El resto está allá en el cementerio. Mira, pero haga cuenta de cuánto gasto ahí, porque dice el sapo que roba el pito, el monkey. Yo creo que no puso nada a él, yo creo que no puso nada, no puso nada, yo le di 2 dólares, yo le di 2 dólares, imagínate, si le diste un 10, ya eran 4 de 10. Qué abuso, no, ya no te creí, son bien lengudo. Es que baja, es que no subimos. Es que es la verdad, la verdad. Ah, mira, el monkey, yo creo que ya, don Santos, como que ya se va fijando mejor en el sapo. No, 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 es que hay algo ahí, es que yo no sé, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué que baja tanto. Es que, es que mira. Se apega tanto. El problema es este, que a él le gustan los jóvenes. Oh. Él está enamorado de los jóvenes, entonces. Pero yo, me da compasión. Pero fíjate que yo le dije ahora, ayúdame. Baja más limones, viejo. Le digo. Decirle. Yo le digo, mira, ya te vas a morir. Tienes una mujer bien joven, déjamelo a mí. Así le digo. Pero le digo yo, es que... No le digo yo. No te vas a morir. No te vas a morir. Déjamelo a mi feliz. Y lo quieres. Ah. Ya, ya ves que. ¿No te dijo, güey? Qué malvano. No, hasta, hasta, sin, sin palabras. Oye, eso quedó sin palabras. Estremez, miren, miren como se entregan cositas entre los dos. ¿Qué? Después me va a decir, dame el limón. Le digo yo yo que sí. Le va a tener que dar. Pero lo que se le corrió fue lo de ayer, se le corrió y que no diga que es mentira, porque yo sé que se corrió de eso. Y no estaba haciendo nada, porque si no me puede dar mentira, ahí estaba sentado como que era de rurona. Ahí estaba, vaya. Oye, fue bajando de casa, me alisté, y el niño estaba cumpliendo 10 años. Pero era el niño o usted? No, el niño. Y te vas a ir y me vas a dejar solo aquí, me dijo. Tal vez que un niño te pida a uno. Pero lo hubiera llevado, hombre. Oye, o mire, y por qué no los invitó? Que le costaba decir, bueno, ya que estos no pueden, no puedo ir allá, que ellos vayan allá a mi casa. Aja. Nosotros. No es mentira. Vamos a aceptar la invitación. Sí, hombre, con un pedazo de pastel ahí, el juguito. No, si cuando el sapo pasó a tres días más. No. Ahí está. Le cayó el resorte, el sapo. Uy, uy. Ah, ahí el hecho de ver de que no, es que le tuvo asco, fue. Le tuvo asco. Por eso no quiso. No. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, es que como un medial, porque sabe que lo mando dormido. Hay bandar con ese tupo, hombre. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pero usted lo hace por amor. Por amor. Ah, jajajaja. ¿Por qué? Porque en verdad lo ama, o no? Tú no, la tija no le puede negar nada, pues. Ah, bueno, mira Pues si, por eso esta, esta original Vamos a ver Miren, miren gente Miren Las anuales Donato, aquí hay anuales El vuelto que se dobló Mira, mira el vuelto que se dobló Borrero Hay que hacer inteligente Estas son las anuales ¿Cuáles son las de 2 dólares? Hola Y yo con 15 centavos Queriendo comprar Miren, miren Son anuales Y de las ricas Y de las ricas Tal vez Se van a salir en internet ¿Te veo? Y ya vas al zap Papay No Bueno Este, vamos a seguir siempre En continuación Con el próximo video con estos muchachos y las anonas